Hola Tony, buenas tardes, soy Kenia Herrera, estamos aquí en Puerto Peñasco, alrededor de 33 personas. Nos tienen divididos en dos campamentos, venimos contratados por una persona que se hace llamar Ingeniero Felipe de Jesús Lara Robles. A él lo contactó una empresa que se llama Sontower para venir a trabajar nosotros aquí en la instalación de paneles solares en Puerto Peñasco en una fotovoltaica. El problema de nosotros es que dejamos de trabajar desde el miércoles antes de las vacaciones de Semana Santa y pues no se nos ha resuelto pagos, no se nos ha resuelto el autobús de regreso que fue lo que se nos prometió antes de venir a trabajar aquí. Y pues ahorita todos estamos varados, muchos ya no traen dinero para comer, algunos no han comido desde el viernes, se le está marcando a la persona y no nos da solución de nada. No nos ha contestado los mensajes ni cuándo nos va a resolver el pago y mucho menos el transporte. Estoy ahorita aquí en uno de los campamentos donde para que vean que nos tienen en condiciones inhumanas, insalubres, es lo que se nos consiguió. Desde un principio se nos prometió este catres para dormir, cosa que supuestamente el señor están en la aduana, nunca llegaron, todos están en el piso. Te voy a mostrar cómo nos tienen viviendo aquí en este campamento, se encuentran 13 personas aproximadamente y ahorita te voy a mostrar el video de los otros que están en el otro campamento. Esta es una habitación, aquí nos tienen así. Y esta es otra habitación. Este es el barrio, esta es la cocina donde nos tienen para que supuestamente hagan de comer porque ni siquiera nos rentaron casas con instalaciones apropiadas para hacer comer. Bueno, hay verdes, esta es otra de las habitaciones, aquí está gente del equipo, pues descansando, durmiendo, esperando a que manden dinero para que puedan comer. Muchos, como te digo, no han comido desde el viernes ya, así es como nos tienen. No nos llaman patres, cama, nada. Acá están los compañeros ya. Esta es otra de las habitaciones. Así los tienen. Entonces, yo te pido la ayuda para que salga en tu noticiero, la ayuda al señor gobernador, Esteban Villegas Villarreal, nos pueda apoyar de alguna manera, con algún descuento o el camión para irnos todos. Te repito, este campamento tiene aproximadamente 13 personas. Pues ve, literal, parecemos que estamos en un anexo y pues no, o sea, nos tienen en muy malas condiciones. Somos alrededor de 33 personas de las cuales soy la única mujer, por eso es que te hago llegar este video.